...el imputado quedó en prisión preventiva por los 40 días de la investigación. Bueno, la siguiente fue una de las más lindas postales que dejó la final de la Copa América. Son las 40.000 banderas que donó Leonardo Farc casi que embellecieron en el Estadio Nacional y dejaron además felices a los asistentes. Los hinchas aplaudieron el gesto del mediático empresario. Flamearon con fuerza y según la mayoría, crearon un ambiente inolvidable en el Estadio Nacional. Las 40.000 banderas que regaló Leonardo Farc para la final Chile-Argentina no pasaron desapercibidas. Esta familia de Quinta Normal presenció en vivo y con bandera en mano la gran hazaña de La Roja. La iniciativa que tuvo Leonardo Farc fue espectacular. Le dio un marco a la fiesta que fue maravillosa. Yo me recordé de los estadios cuando yo era chico, que antes dejaban entrar banderas. Cristian es fanático del fútbol y del estadio. El fútbol asegura que el Nacional nunca antes se había visto tan lindo. Por la misma razón quiso fotografiarse con el responsable de tanta belleza. No pudo abrazarlo, pero de todas formas se siente feliz de haber compartido ese momento con destacadas figuras. De todos los partidos que fui de Chile, nunca lo había visto tan hermoso como el día de ayer. Banderas totalmente por todo el estadio. Dicen que fue un momento mágico. Por lo mismo, todos conserieron sus banderas. Hoy las exhiben con orgullo y emoción. ¡Ciñe, chique, chique! Muy hermoso, porque cuando llegaba un momento y todo el mundo levantaba la bandera, ¡ah! Era una maravilla. Precioso, precioso, todo el mundo pintado de rojo. Agradecen a Leonardo Farc por el gesto que tiñó de un rojo intenso al Estadio Nacional. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración y trabajo de los fabricantes de la, por estos días, Popular Tricolor. Hace mucho tiempo que trabajamos con el señor Farc, era una misión media complicada porque no teníamos todo el stock, teníamos 24.000 banderas hechas más o menos y las otras tuvimos que hacerlas. Fue una difícil misión porque para cumplir con el pedido de Farc, tuvieron que fabricar en solo tres días, 14.000 banderas chilenas. Con esta máquina de impresión funcionando prácticamente las 24 horas, pudieron lograrlo. Acá está el paneo que se hizo de las dos banderas, acá yo lo lanzo a impresor a través de ese comando y le pongo las cantidades que necesite. Quienes trabajaron en la producción de las banderas también celebraron el triunfo de Chile y confiesan, sintieron orgullo de ver su esfuerzo plasmado en postales que recorrieron el mundo. Ahora, lo que vale aquí no es tanto la plata, sino que lo que ocurrió producto de las banderas, como se veía el estadio, lo alegórico de las banderas, eso es lo que valía. En total, Farcás habría gastado la no despreciable suma de 20 millones de pesos, una inversión que rindió frutos porque todos creen que las banderas generaron un ambiente especial. Se generó un clima emocional que fue positivo y que perfectamente pudo haber sido transferible a la emocionalidad individual y del colectivo del equipo. La roja, los hinchas y las banderas, el complemento perfecto para una jornada que fue histórica. Bueno, corriendo desnudo por las calles, varios hinchas chilenos pagaron sus apuestas o promesas.